A lo largo de la historia, el mundo deportivo se ha visto conmocionado por la muerte de personalidades en accidentes de aviación y aquí recordamos algunos de los más trágicos. Del primero que se tiene registro fue el de Nike Kinnick, ganador del trofeo Heisman y que a sus 26 años perdió la vida en 1943. En 1949 el club italiano del fútbol torino perdió a 22 miembros en una tragedia aérea en Turín. La Premier League no olvida la pérdida de 8 miembros del Manchester United el 6 de febrero de 1958. En 1969 le tocó al tenista mexicano Rafael Ozuna con 30 años de edad y campeón del US Open. Ese mismo año murió el campeón de pesos pesado Rocky Marciano en Newton, Iowa. El próximo 28 de noviembre se cumplirá un año de la tragedia del Chapecuense en Medellín, Colombia, cuando el equipo disputaría su primera final de la Copa Sudamericana. 76 personas murieron. Hoy el béisbol está de luto con la irreparable pérdida del ex lanzador Roy Halladay. Al accidentarse frente a las costas de Florida. Otras personalidades que se fueron en las mismas circunstancias son los pilotos de Fórmula 1 Graham Hill y Tony Rice, los peloteros Turman Munson y Charlie Pitt y Corey Lightley, el corredor de los Chargers Rodney Gullbert y el golfista Penn Stewart. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya están, hablas con el América para regresar al Nidra.